Música River o Boca? River por supuesto, estamos en un buen año, vas a ver que va a andar bien ¿El resultado? 2 a 1, 2 a 2 empate ¿No le tiene confianza a su equipo? No, los dos andan bien ¿Le gustaría ver un gol de quién? Bueno, de Riquelme seguramente Y de Mino, ¿cómo es? No, es otro chico Mino Ah, Sánchez Mino River-Boca, el superclásico, Boca-River ¿Cómo sale el domingo? No, gana River hermano, pero sí, por supuesto ¿Están confiados? ¿Cómo? Es el mejor equipo que hay Arriesguemos un resultado para el domingo 2 a 0 ¿Goles de? Teo Gutiérrez y Lanzini Bueno, yo desearía que fuera River, pero es tan difícil ¿Un chico de River hace mucho tiempo? Sí, hace unos cuantos años, pero como juega hoy River, realmente pocas veces lo vi jugar tan mal Yo prefería que gane River, pero va a ganar Boca ¿Sí? Sí Independiente, ¿cómo está? Vamos mejorando, vamos a ver mejor River, por supuesto Sí Sí, lo mejor ¿Alegás un resultado? 2 a 0 ¿Sí? Sí, sí ¿Quiénes podrían hacer los goles? Ni idea, miro fútbol, pero no miro a los jugadores No, sinche, de Boca De Boca y de la Guasquita ¿Un resultado? ¿Cómo un resultado? Para River, ¿qué resultado? Pero si le estoy diciendo que soy de Boca, va a ganar Boca ¿A cuánto va a ganar? 2 a 1 ¡Gracias! ¡Hasta luego! math